Las cosas entre ti y yo No son más que un losario de dolor Tal vez los dos quisimos enterar lo que pasó Pero el destino desveló tu error Échate el amor de tu corazón Anteposito tú y verte es que yo Échate el amor de tu corazón Hay veces que el dolor de una pasión ¿Por qué te humildes? Jamás quisiste elegirme a mí Pero lo fácil es decir que sí Fíjate en mí Levante la cabeza y descubrí Que el mundo era mejor sin ti Échate el amor de tu corazón Anteposito tú y verte es que yo Échate el amor de tu corazón Hay veces que el dolor de una pasión T Webinar más para de tu corazón Yo, yo, yo Déjate el amor de tu corazón Antepusiste tú y antes que yo Déjate el amor de tu corazón Hay veces que me olor de una renovación Sonido de amor Sonido de amor